¡Hey! ¡Hola chicas! ¡Bienvenidos a un gameplay de RansomGamerry! ¡Pues bueno chicos! Estamos aquí en unas partiditas de Build Battle, acompañados de dos amigos. ¡Saluda Giovanni y chico conocido como Ryan aquí en Minecraft! ¡Hola, hola, hola chaval! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Y pues bueno chicos! Aquí hemos jugado unas cuantas partiditas muy pero muy épicas, 15 likes para más Build U.H.C. ¡Pero oye, ¿qué? ¡Para más Build Battle! Con estos dos tipazos. Y bueno, espero que les vaya a gustar muchísimo el video. ¡Nos vemos en el próximo Gameplay! ¡Chao, chao! ¡Ay compañeros! ¿Cómo les va? ¡Un bendito computador cracks! ¡Una computadora wey! ¿Cómo son las computadoras? ¿Cómo son las computadoras wey? ¡Ah! ¿En serio? ¡Mira! En mi vida nunca he visto una computadora. Vea, una computadora tiene pelos, cuatro patas, tienes que darle comida tres veces al día. Y dejarla encerrada por un mes cuando se estropea. Ok. Ok, ya dije. Es un plan. ¡Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamn! Este... Este monstruo... Este monstruo... Este monstruo... Este monstruo... Este monstruo... Bueno, yo hice una mesita muy kawaii, muy bonita. A la mierda, a las mierdas las llevo en la computadora, la tengo en el piso. Ajá, macarle a quien se ha pegado todo bonito, como el mayo. Ahí está, pintó un pan, chocolate y atún, como que me llamó Alex. Este man, este man. Yo no sé, pero yo si para ustedes ya dejaría de construir, porque o sea, no van a ganar. ¿No qué? O sea, no me van a poder ganar, Giovanni, tienes que entenderlo. Bueno chicos, os comento, en la primera partida, Francis no estaba ganando, no estaba ganando y reventó otra final, está ganando todas las partidas. Es que, o sea, men, ¿cómo crees que soy primo de Vegetta? O sea, la simetría, men. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, Giovanni, recuerda, men, analiza, respeta. Esa vaina no me la sabía, eh. Sí, me gusta. Vegetta me ha enseñado, me. Si me operas por Vegetta, yo no, yo no podría, no podría. Ahí está. Vea, les voy a dar un consejo. No sé, la autoridad es que si es a llegar a mi esposa. Si quieren ganar, tienen que hacer una, algún muñequillo, todo lo peor. Ok. Así como así, así como así, no. Mmm, algo parecido. Así todo bien, ¿no? No, 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 no. Este más de vivir. Voy a hacer el típico niño adictivo a la computadora. A ver, compañeros, ¿cómo les va a ustedes, men? A mí me va algo bien, algo más o menos bien. ¿Cómo les va a ustedes? A mí me está yendo del puto vasco. Ah, pues qué bien. Yo es que la idea de la computadora más bien parece un televisor, pero... 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 Ir barbullerando, ¿verdad? Sí, o sea, es que yo tengo aquí el rango youtuber, entonces... Hace que todas las dotaciones, pues, llegan a Legendario, ¿verdad? Y aquí... Hostia, vale, eh, perfecto. Hostia, ¿cuándo acá el mouse está del lado de la izquierda? No, no, no. Me la voy a jugar haciendo una silla. Hostia, aquí no me va a dar tiempo. Hostia, ¿no? Hostia, no, no. Hostia, ¿no? Hostia, no. Hostia, no. Hostia, no. Hostia, no. 11 segundos... Oye, creo que esta sí que no la voy a ganar. Me dejé para que ustedes ganaran. Bueno, a ver que esto es esta cosa. Esto es una... Dígame, decántamela. Claro. Y esto, hombre, esto es legendario. No, 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 no. A ver esto. Ya, si ustedes tienen hora por los botones. No, no. Yo también, porque es que mirando el suelo no ponen. Claro, pero esto es esta que va a ir ahí. Oye, oye, si las construcciones siguen así, creo que hagan así. Bueno, tampoco... Bueno, puede ser que ustedes alguien ha hecho algo mejor que yo. Pero esto es porque esta computadora es una de las arañas del caso. Bueno, lo voy a dar ok. Pero esto tenía la cósmica, eh. O sea, esta mola, eh. Pero la verdad no sé. Yo también le voy a dar un punto al que el suelo. O sea, compañeros del suelo o... Este... Madre mía, mi hijo. Estos estudiando del planeta. Mira, por ser bueno, contigo le di puro. ¡Hombre, que no! Que tiene fe... Ah, le iba a dar ok. Bueno, no me dejo. Tenía fácil. Bien. Eso le voy a dar super poco. No, no, no. Lo voy a dar un puro. Ok, a ver el raya. No, no sé. Creo que eso es para la mía. Compañero, pero Vegeta a ti... Quiero que tendré que decir a Vegeta que te enseñe. Eso, ahí habla con Michaelis. No, eso te mía, Willy. Le voy a dar un puro. Un poquito de transformación. Oye, pero en serio. Soy el único original que pone un chiquito, una silla, algo bonito. Voy a... Legendary. Un chiquité. Voy a volver a poner en el chat. Oh, 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 oh. Mira, le puse la bandana de azul. Este toque está linda. A ver. Un chiquito. 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 yo no estoy haciendo una tibia ven a los árboles osea esto creo que la construcción es una de las construcciones mas fácil aqui todo aqui todo todo varia a ver estos si saben que son verdad saben que es una silla si si vera compañero te voy a explicar la silla es a donde es a donde los animales comen es donde los animales comen es donde los animales comen algo parecido si 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 compañeros que yo es que yo no hago una silla con cualquiera hago la silla de de los reyes de reggaeton madre mía no 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 o no no es que aquí la gente luego el último que te pida es en el objetivo que tenemos en el entorno Si haces un chiquito se van a fijar más en la computadora como en la parte anterior Ahorita en la silla, ok perfecto una silla es super simple pero tienes que ponerle algún dinero o cosas así para que la gente se activa, ah no, este mail que va a ser el que es esta la cual dice que es una más confinante, tienes tanto razón wey, aprendiendo a construir con razón wey, por hecho chulo, creo que es cualazo que me van a perder, la esperanza es que hoy me siento tan poeta, a ver como se llama esto, polvo de huerto verdad? Polvo de huerto, polvo de huerto, en el parque la emisora en el parque, no men no, recuerda que estoy haciendo el asiento a Buda, no, no, eso ya sería muy ofresa si ya hay, voy a ponerle chico, ahi, madre mia wheelie, que ya terminé mi construcción, vamos, vamos, corre, corre, Aperas compañeros A ver Giovanni Le voy a dar ok Porque esta la silla donde se sienta El rey de la oscuridad Es que Estas son las sillas que todo el mundo hace Típico Ah hombre Mira que este tipo me corto la idea A ver esto Humildad muerte A ver le voy a dar un ok Es que osea Esta haciendo el objetivo Esta haciendo el tema Hostia esto se parece justamente a la que estoy sienta domina A la copierna Si A ver esto se ve ¿Es para alguien alto? ¿Es para alguien alto? A mi silla se lo dice a mi papá te gustó un besito de esta cosa ¿Es para alguien alto? ¿Es para alguien alto? Ah es un sillón Ah bueno bueno No sé Le voy a dar ok A ver esto Nooo Lo voy a ok porque esta algo original Pero bueno original Bueno original no Osea parecen las sillas de los hospitales Chico ya salió la suya Chico ya salió la suya Y bueno no lo voy a dar un ok No me van a dar un ok A ver lo que No me van a dar un ok Madre mía Willy Madre mía Willy Piruqui